¡Hola, frikis! Ya estamos en el capítulo 6. Hoy toca Zyborg. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! ¡La atalaya! ¡Cyborg! ¡Le toca Cyborg! Estoy trabajando en ello. ¡Muy bien! ¡Hay que subirlo! ¡La plataforma sigue sus biomarcas y los traerá de vuelta! ¡Listo! ¡Estoy vibrando en la frecuencia correcta! ¿Cómo estamos? La conexión funciona y los niveles se disparan. ¡Muy bien! ¡Apágalo! ¡Está bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Y usted dónde está ahora? ¡Maravilloso! No sé si darme una palmadita en la espalda, o darme una patada. ¡Excorpo pone el equipo! Pero ahora tenemos poco mejor. El clan del Guasón es imprudente, indisciplinado. El caos que crea es útil. Necesitamos más que peones y vamos a detener a Superman. ¡Nuestro es! ¡Ya oí suficiente! ¡Dijiste que el lugar era seguro! ¡Manténlo ocupado! ¡Será un placer! Así que ahora me toca ser el Ciborg malo. Pues nada. Pues no pasa nada. Si hay que ser malo, se es malo. Malo del todo. A ver qué es lo que puede hacer. Buen combo. Lo acabo de meter. No sé cómo. Pero buen combo. A ver, yo quiero que me dejes usar la habilidad. Me falta... Un cuarto de barra. Cuarto y mitad. ¿Cómo or? Madre mía. Creo que ya lo tengo, ¿no? Toma. ¿Cómo te quedas? ¿Deatestroque? ¿Deatestroque? ¿Cómo te quedas? Este lo pierdo. No tengo energía para el choque. Quiero probar combos nuevos y no me sale nada decente. Sigamos con la historia. Slade Wilson. No es el arco. Es el arquero. Maldito seas. La verdad es que es grande de cojones. Pero cuanto más grandes, más pesados caen contra el suelo. Se ha notado mucho que quería cogerle, ¿no? Ah. Puñetacito. Y al suelo. Ya estamos otra vez interactuando con el escenario. A ver si puedo cambiar de lado. Vale. Tengo la habilidad, ¿eh? Despacito conmigo, Luzor, que tengo la habilidad. Y la voy a usar ya. No sé si le lanzo contra el fondo ese, le hará algo. No le hace nada. Ah, bueno, está muerto. A los muertos no les hace nada. Problema con el vestuario. Descansa, cyborg. Batman. Bienvenido a os, hombre de hojarata. Muy bien. ¿De qué me perdí? Es una larga historia. Este era el cibar malo, ¿no? Tengo mucho al venir aquí. ¿Por qué? Tengo que sacarlos de ahí. Ahora. Muy bien. Aceleremos tu transportador y apuntemos el láser hacia nuestra dimensión. Y volvamos con refuerzos. Seguro yo puedo... No hay tiempo. Hace cinco años, un evento trágico les costó la vida a millones. Abrumado por la culpa, debido al rol que ocupó en la destrucción, se volvió loco. Se convirtió en un agente del caos. Un enemigo de la paz y la seguridad. Pero ya no hay más. El líder de la insurgencia va a pagar por sus crímenes. Esto no me está gustando. A las 6 p.m., hora local, Batman será ejecutado en la isla Stryker. Que raro tenga misericordia de su alma. ¿Qué le vamos, señor? La ayuda tendrá que esperar. Rescatar a Batman acaba de volverse prioridad. Es una trampa. Obviamente. Entonces tendremos que ser sigilosos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Con el teletransportador. La propiedad de Stryker está equipada con antiteletransportación. Pero solamente cubre el edificio. Solo es cuestión de sacar a Batman de ahí. ¿A través de una pared de concreto? Me anoto. Necesitarás una distracción. Algo que mantenga a Superman ocupado. Déjenmelo a mí. El teletransportador es mío. Soy el más calificado para programarlo. Y... No puedo infiltrar en sus filas. Voy contigo. ¿Tú y yo trabajando juntos? Eso ni loco. Para acceder al atalaya desde la tierra es por el salón de la justicia. Y si te descubren, necesitarás a alguien que te cubra. No te estoy pidiendo permiso. Pero vas a hacer lo que yo diga. Me he perdido, tío. Comunicaciones tendría que estar ahí. Ese no era el cibor, malo. Yo me voy a encargar de los códigos de acceso. Cuando termines, no olvides... No es la primera vez que me infiltro al niño. Ya sé el plan. Entonces respétalo. Cualquier historia que tenga nuestras contrapartes, entre nosotros no hay. Ya descargué tu historial. Trataste de matar a los titanes de este mundo. Un par de veces nada más. Entonces no esperes ningún cariñito de mi parte. Te veo en el teletransportador en 15. ¿Qué? Ahora no. Caduaman. Esta tiene la clavícula bien. De insucesito. Hey. ¿Estás enfermo o qué? Ah, no. Bien. ¿Sigue en pie lo de esta noche? Perdón. Tengo que cancelar. Nuevas órdenes. Tapia. ¿Desde cuándo eso te detiene? Sí. Hemos tenido momentos salvajes. No, no es cierto. Eres uno de ellos. Tapia. Veré si puedo encontrar tu botón de apagado. Ven aquí, gatita. Ven, gatita. Eso ha dolido. Una gatita que araña. Así. ¿Eh? ¿Ahora? Ahora sí te dejas, ¿no? 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 Gatúbela. No me lo puedo creer. Estaba ahí agachada y no le hacía nada. Manía de agacharte, gatita. Me gusta agacharte, ¿eh? Vale. Final feliz. ¿Quieres final feliz? Toma final feliz. No es suficiente. Vale. Pues nada, acabamos manualmente. Bueno, sigo encendido. Cyborg a la Mujer Maravilla. Encontré un doble de mí. Entendido. Enviaremos refuerzos. Wonder Woman fuera. No te distraigas. Solo te hackeo tu red neural. ¿Qué te pasa si te devuelvo el favor? Esto que es un quick time event, me imagino. ¿No? Mirror match. Amaya. De verdad. Como hombres. Bien por mí. Mirror match, a canto. No te voy a dar cuartelillo, muchacho. Reventado. Eso es trampa, tío. Yo no sé usar el escenario. No sé usar el escenario. O va. Eso quería hacerte yo. Estás en el equipo equivocado. Toma. Voy con todo. Como que empatado, tío. Ala. Te jodes. Te jodes y bailas. Toma combo. Toma combo. Felicitaciones. Nivel 21. No. Paleado. Definitivamente así no me veo bien. ¿Paleado? Llegaste antes a él. ¿Otro contrato perdido? Este fue personal. Yo creía que nada era personal para ti. Él lo hizo personal cuando me torturó. Así. ¿Poque todo? ��면 Celso. 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 CC por Antarctica Films Argentina